Siéntate, requerízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperaba a ser, la desconocida que te ha escrito un beso, y te rebotó la gana en un trozo de papel, esa amante, improvisada, miseriosa, apasionada, que te dio una cita en este hotel. Siéntate ahora y apagándonos un instante, es mi amor, tú me lo haces con esas amantes, que me engañas. Siéntate ahora y apagándonos un instante, es mi amor, tú me lo haces con esas amantes. Siéntate ahora y apagándonos un instante, es mi amor, tú me lo haces con esas amantes. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba a ser, la desconocida que te ha escrito un beso, y te dibujo la luna en un trozo de papel, un amante, un amante, un amante, un amante, un amante, un amante, un amor, tú me lo haces con esas amantes. Me juro que hoy es la última vez que le burlas de mí Que me engaña Y con mis manos que te encibieron la cara Han sido mis dedos que te pusieron a dar En tu brazo de que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Para siempre ¿Estás de acuerdo, mi amor? ¿Estás de acuerdo, mi amor? Sí, pero... Bueno, empecemos Empecemos ahora Pero te agarra y apaga la luz un instante Es mi amor como lo hacen con esos amantes El mundo que hoy es la última vez que le burlas de mí Que me engaña Y con mis manos que te encibieron la cara Han sido mis dedos que te pusieron a dar En tu brazo de que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Para siempre Con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara Y con mis manos que te encibieron la cara